La senadora María Lili del Carmen Tellez García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor hasta por cinco minutos. No voy a aceptar preguntas. Muy bien, no la interrumpiremos. Gracias. Si la hipocresía doliera, si la hipocresía doliera, Sheinbaum estaría en un grito permanente de dolor. Si la hipocresía doliera, Sheinbaum estaría ya en ambulancia de tanto dolor. Los de Morena han utilizado a los programas sociales sólo para tener el poder. En las pasadas elecciones, y lo sabe bien aquí el senador sonorense Alejandro Esquer, el senador sonorense Alejandro Esquer, usted. En Sonora, los de Morena, esos que les dicen siervos de la nación, andaban chantajeando, amenazando, manipulando a la gente. ¿Con qué cara los de Morena vienen a hablar de esto? Pues sólo porque no tienen ética, porque son unas personas sin escrúpulos, unos ladrones. Chantajeaban con los programas sociales a los pobres, a los más pobres. Amenazaban a los integrantes de los sindicatos, amenazaban a los trabajadores de los gobiernos de los estados. Morena, los siervos de la nación, iban casa por casa y les decían, si no votas por Morena, te vamos a quitar los programas sociales. Y a los de Morena no les importaba que fueran personas ancianas. Personas, cuántos viejitos en nuestro país se enfermaron de la preocupación porque Morena los amenazaba que si no votaban por Sheinbaum, les iban a quitar los programas sociales. ¿Cuántos jóvenes tuvieron ataques de angustia? Me lo comentaron en mi campaña en Sonora, porque los siervos de la nación los amenazaban con quitarles los programas sociales si no votaban por Morena. Ahí andaban, a nosotros nos pasaban las listas de los integrantes de sindicatos, de los trabajadores, de los gobiernos, de los estados, de los municipios. Los amenazaban. Eso ha hecho Morena con los programas sociales. Es la más cruel expresión, la más cruel expresión de la hipocresía. Es hablar de programas sociales con los que se la han llevado amenazando a los más pobres, a los más ignorantes. Con una mano, los de Morena, con la mano derecha les dan programas sociales y con la izquierda les quitan mucho más de lo que les dan. Les dan un promedio de cuatro mil pesos en algunos casos, pero les quitan salud, que con ese dinero que reciben del programa social tienen que ir a pagar un médico privado porque Morena les ha quitado los servicios de salud, les quitan las medicinas y con eso que les dan de los programas sociales tienen que ir a comprar medicinas porque no hay medicamentos. Les han quitado educación, porque como lo ha dicho López Obrador, pues necesitan a los pobres, pobres para que sigan votando por ellos e ignorantes. Por eso, en el sexenio pasado se tocó el nivel más bajo en la educación en materias como matemáticas y en lectoescritura, de qué sirve este programa social si le están quitando la educación a los más pobres. Ha aumentado la inflación y con lo que les dan de un programa social, pues ya no les alcanza en el tianguis, en el mercado. Les han aumentado la deuda en niveles históricos como nunca endeudado AMLO y esos programas sociales se hacen agua en las manos de los más pobres. Les han quitado el Fonden, les quitaron infraestructura, quitaron todos los apoyos del campo y lo más importante, quitaron la seguridad porque están amafiados con los criminales. ¿Qué dinero de qué programa social puede importar si la gente, los más pobres, no tienen vida, si no tienen seguridad? ¿Con qué programa social van a comprar la vida de una niña que mataron? Todo les han quitado. Senadora Teis García, perdón, si termina, por favor. Voy a terminar. Mientras Andy, el junior inútil, el hijo de López Obrador, hizo todo el dinero propio de un magnate con Dos Bocas, con Pemex, con el Tren Maya, a la gente, a los más pobres, les dan cuatro mil pesos. Sí, termina, senadora Teis García, por favor. Mientras el líder de la bancada de Morena consiguió contratos por cuatro mil millones de pesos para su cuate, a una familia le dan cuatro mil pesos. Adán Augusto López, cuatro mil millones de pesos para servirse contra cuatro mil pesos que le dan a una familia y a Cuba millones de dólares para el dictador cubano y a una familia le dan unos cuantos miles. Por eso, Harvard, por eso los expertos ríen a carcajadas de ustedes, senador Esquerra. Senadora Tellez García ya excedió su tiempo de intervención. Porque le dicen humanismo a la crueldad. Se les tiene que decir la verdad, aunque se enojen. Sí, nada más que tiene que ser dentro de su tiempo, senadora Tellez García. Permítame, senador Pavel, ¿con qué objeto? Para ilustración. No, ya que termine nada más para… Sí, ya que termine, sí, claro. Se terminó su tiempo, senadora Tellez García, por favor, por menos. Mexicanos, sí a los programas sociales, no a la corrupción de los mafiosos de Morena.